Señores, sean todos bienvenidos una vez más a Soyateando Yes, yes, aplaudan en su casa, ayúdenme, ayúdenme que estoy solo Siganos en las redes sociales como Soyateando, Soyateando en TikTok Soyateando en Instagram, Soyateando en Facebook En todas las plataformas Cuando vaya por allá, que nos siga, venga por aquí Suscríbase y activa la campanita y de like Porque es gratis y nos ayuda a seguir Creciendo En el día de hoy, señores, voy a reaccionar a lo que es El homenaje a Luis Segura en los premios soberanos Para los que no saben lo que son los premios soberanos Los premios soberanos son la premiación más importante Al arte en nuestro país En República Dominicana Y Luis Segura es uno de los exponentes de bachata Más emblemáticos que tenemos Un señor de muchísimos años De trayectoria y aparte de eso Con un estilo muy particular Que le hizo ser de los más Grandes en este género a nivel De República Dominicana Así que vamos a reaccionar a esta A este homenaje, a este merecido homenaje A Luis Segura Let's go Hey Bien que está ahí Bien que está ahí No sé si recuerdan a la espectacular Genesis Céspedes de De Voice Dominicana La cantante Aquí la vemos en este momento En su faceta de violinista Excelente violinista Y metiendo mano Interpretando como es Vamos allá Hey Genesis con un performance Bastante duro Como siempre Ahí vemos a Pavel Núñez Señores Saludo a Pavel Que nos dé una visita Nos dé una visita Pronto lo tendremos por aquí Si Dios quiere Una entrevista que tendremos con él Y también aprovechamos para Para verlo aquí En el tributo a Luis Segura ¿Verdad? Creo que elegir a Pavel Para que participe del tributo Fue una elección Acertada Porque aunque Pavel no sea Bachatero Tiene un estilo Que creo que va Con el tipo de canciones De Luis Segura Y es lo que hay que transmitir Porque Luis Segura es Demasiado genial Interpretando sus canciones Y poder llegarle Tiene que ser Tiene que ser Personas con esa misma capacidad A mi entender Vamos a seguir escuchando Podemos ver que no Pavel no está en vivo A pesar de que Pavel Es muy impecable Interpretando en vivo Hoy no está en vivo Creo que decidieron Para Tal vez para Menos ensayos Grabar Directamente el tributo Lo único que no me gusta A veces de estas grabaciones Es que sería bueno Tratar de asemejarlo A un show en vivo Creo que Los gringos Los americanos Hacen mucho eso Que aunque vayan a regrabar algo Para sus premios Tratan de hacer En esencia Que se sienta en vivo Y podría tener Un poquito más De De eso Del en vivo Para que el show Para que las personas Que están presentes en el show Los sientan en esa dimensión Es mi opinión Pavel Pavel Ese es uno De sus feelings Como que más Más emblemático Él siempre Consuelo Ese es uno De los feelings De los melismas De Pavel Que más utiliza Que es como Como un saltico En la voz Bien bonito De la voz De la voz Consuelo Consuelo De alegría De prader Y a mi corazón Elvis Martínez Elvis Martínez Otro bachatero de nosotros Muy conocido Lo que he apreciado El tiempo Creo que podríamos hacer algo Se pudo hacer algo más retro Algo que tocara más Las fibras De esos años De ese tipo de bachata Así tan Tan cruda Esa bachata de cabaret Como le decían No sé A mi me están debiendo Por el momento Creo que le falta Le falta esa alma Que tenía esa bachata El amor sagrado Que tenía Poco a poco Te entregué El alma mía Yo nunca pensé En enamorarme Excelente intérprete Este muchacho Luis Martínez Alexandre Esta Alexandra Señores No MVP Alexandra La de Monche Y Alexandra Ese dúo famoso Dominicano de bachata Que Por la que conocimos Su voz ¿Verdad? Y hasta el momento Sigue siendo una voz Muy linda Una voz Que le ha cambiado Muy poco Según la grabación De este homenaje Una voz Súper Súper dulce Que tiene Alexandre Una voz Que encaja Perfectamente En la bachata Que tiene Ese añuñahito Como precisamente Le dicen A Luis Segura Que linda La armonía Y que linda La armonía Con ese melisma Nunca Nunca te olvides De mí Cuando estoy contigo No estoy contento Cuando tú me besas Me has Muy lineal El número Hasta el momento No ha llegado El momento En donde En donde te toque Estamos hablando De Luis Segura Señores El fuerte De Luis Segura Ha sido su interpretación Ha sido Que en un tiempo En el que no se En el que En el que hacer bachata No era de un orgullo Su música Tocaba al pueblo Tocaba al pueblo Y no es lo que Está pasando aquí Lo mismo El mismo número También de atrás De los bailarines Y demás No sé si es tan abstracto Es solamente creado Para inteligentes Que yo no estoy Entendiendo nada A lo mejor Yo soy bastante bruto ¿Verdad? Es probable Los intérpretes Siempre impecables Más si tan grabados ¿Verdad? Pero No sé No me convence ¿Esos periódicos Que esos periódicos Son periódicos De la época O qué rayos También siento Que le dieron Demasiada participación Ahí A Elby A Alessandra Por ahí pudieron Entrar Otro tipo De De cantantes Un Raulín Un Fran Reyes Qué sé yo Esos Esos bachateros De la Alga Data Fusionalo un poquito Con estos que están ahí ¿Verdad? Porque un tributo A Luis Segura La bachata La bachata Tiene Tiene Su Gente Señores Que la sabe cantar ¿Eh? Te me has vendido Tú Qué bonito Es amar Y ser amado Socorro Señores No quiero parecer Que estoy criticando Todo Pero el Socorro Así como Tan soñado Tan cubano Una bachata No se oyen bien No Para mí no tan bien Socorro Socorro Es uno coro añuñadito Que lleva de bachata Y no lo que yo estoy Escuchando A veces eso también pasa Cuando Cuando los números Las personas que hacen Los números Tal vez no tienen Tanta relación Con un género Creo que no han sido Fiel al homenaje Al tributo Como lo merece Luis Segura Tal momento De lo que yo he visto Y tengo que decir La verdad No han sido fiel A esa bachata Eso Señor ahí Sonedito chulo De esa guitarra Corrida Si será Como un castigo Ey Giyu Sarante Intérprete de Salsa De aquí Muy bueno Acaba de iniciar Muy bien señores Porque acaba De iniciar Haciéndole homenaje Con su voz A la forma de cantar De Luis Segura Y lo poco que he escuchado Creo que le queda Bastante bien Vamos a ver que lo que Ey Conmigo Duro Giyu Siempre quieres ir Conmigo Ey Conmigo Bien Giyu Se me lismita Ahí le quedó bonito Oye Quiera que voy Ahí a Luis Segura Le ñuñadito Tú ves La interpretación De Giyu Si me está llegando Creo que le está Le está haciendo homenaje A Luis Segura No es que lo imites Pero una capacidad De interpretar Tan dura Como la de Luis Segura Y tan particular Creo que merece Merecía De ese sonido Particular de él O de que otras personas Con un sonido Y una voz También Con esa dimensión De interpretar Pudiera Hacerlo Creo que Hacían falta gente Como Giyu Y creo que todavía Me están haciendo falta Bachatero De lo emblemático De lo duro Ahí haciéndole un tributo Hubiese sido Bastante conmovedor Ver artistas como Raulín Como Fran Rey Y esa gente Ahí arriba Rindiendo homenaje A A Don Luis Segura Y Giyu tiene Giyu tiene Giyu tiene una flexibilidad Vocal muy dura No me teman a lo loco Y Giyu es duro Esa colocación Así bien nasal Pues escúchalo Bien claro Ahí sí Ahí sí Los coros Van más para allá Van más para allá Aún todavía Están un chisoneado Están un chisoneado Todavía Pero Va por ahí la cosa Va por ahí la cosa Ese número de Giyu Sí le está haciendo tributo La cámara Yo creo que Estamos viendo Por el momento Y es porque Lo tengo en la mesa Este fue un poquito improvisado Así que No se sientan mal Por eso temblor No me acaben Eso es un coro de bachata Duro Duro Giyu El mejor Hasta el momento Del tributo de Luis Segura Creo que también Lo ayudó el arreglo Creo que el arreglo Fue un poquito más fiel El sonido de los bongos Y demás No ha cambiado mucho Es el mismo Pero sí creo que Rompió el hielo De lo que estaban haciendo Alessandra y Elby Que estaba como que Muy derecho hace rato Ahí está Sergio señores Con su lloradita Que siempre la ha caracterizado No creo que Que bachata sea Su mejor Su mejor Su mejor género Para interpretar Esa canción era Luis Vargas Que tenía que hacer eso Luis Vargas Era el que tenía que hacer Esa canción Que está haciendo Sergio ahí Para cerrar ese número Debió ser así Eso Señores Oigan Oigan a ese señor A pesar de que está grabado Cuánta alma Y cuánto dolor Tiene esa voz Para que ustedes entiendan Lo que yo le vengo diciendo Te llamo por todas partes Nunca eres feliz Señores Un exponente Un exponente De verdad que Ay Dios Señores De verdad Que homenaje Que tributo Más bonito A Luis Segura De verdad que Ojalá Se sigan repitiendo Estos tributos En vida A nuestros artistas A nuestros artistas De nuestros géneros Y ojalá también Señores Ya que Surgió un homenaje Tan bonito Que sigan haciendo También Muchachos Con deseo De cantar bachata Se pueden hacer Cosas Muy bonitas Con ella Muy modernas Si no pregúntenle A Manuel Turizo Si no pregúntenle A Rosalía Si no pregúntenle A Camilo Si no pregúntenle A todos los internacionales Que están utilizando Este género Para hacer cosas Hermosas Así que los muchachos No se duerman La bachata de la vuelta No solamente el dembow ¡Suscríbete al canal!